¿Qué es el Departamento de la Vista Alegre? ¿Qué es el Departamento de la Vista Alegre? ¿Qué es el Departamento de la Vista Alegre? Es que esta muralla que está integrada por los árboles forman una masa boscosa que permite la protección de Asunción. Asunción está protegida del viento norte, del polvo chaqueño, gracias a este muro formado por el monte, por el estero. Esto se llega a destruir y Asunción quedará totalmente indefensa desde el punto de vista ambiental ante lo que significa todo el embate del viento norte y del polvo en los largos meses de verano. Roque González Vera, ABC Color, con cámara de Fernando Altamirano.